Y estamos acá con Apolonio, que es el famiempresario interactuar del año 2017. Apolonio, felicitaciones y bueno, lo noto muy emocionado. Muchas gracias, muchas gracias y demasiado feliz, demasiado contento. No tengo palabras para expresar este gran evento, esta gran oportunidad que Dios me ha dado. Apolonio, vamos a contarle a los televidentes de negocios en tu mundo, ¿en qué consiste esa empresa, ese emprendimiento que hoy es galardonado por parte de Interactuar? Consiste en una empresa que nació en el 2001, de una empresa de lácteos, como vimos, empezar produciendo 20 litros de leche después de ser un minero informal, pasar a ser un vendedor ambulante y hoy en día ser un empresario premiado por el famiempresario del año. Bueno, por ahí decían, inclusive en la parte de la premiación, que de minero a empresario de oro. Así que, Apolonio, vamos a compartir con los televidentes que nos ven en diferentes países de Euroamérica sobre cuál ha sido ese camino del emprendimiento, qué grandes satisfacciones ha tenido y luego vamos a hablar de momentos difíciles. Primero, hablemos de lo bueno. De lo bueno. Lo bueno es que durante este tiempo he podido sostener mejor mi familia, he podido crear mis hijos, educarlos. Tengo un hijo que es profesional, contador público, atrás de este negocio, de esta empresa. He podido también construir mi casa, he podido superarme como persona, ser hoy en día un bachiller después que era una analfabeta y todo eso lo he podido ir logrando durante este tiempo en el ritmo de la empresa. Apolonio, ahora vamos a recordar algunos de esos momentos difíciles, pero sobre todo, ¿qué enseñanza le quedó de ahí? ¿Cómo lo superó? Sí, también hubo momentos difíciles cuando de pronto la escasez de la leche, que es la materia prima, muy dura en esa región, casi no se consigue, pero también lo pude superar porque cogí una carreta, vender por la calle, tuve la oportunidad de conseguir una moto y poder trabajar mototaxi también para ir sosteniendo también la empresa y sosteniendo a la familia. ¿Cuáles son esas actitudes, esas características que usted considera que debe tener un emprendedor para que le vaya muy bien, como le está yendo a usted, mire ahí, con su trofeo en la mano y todo? Sí, las características son una persona que siempre piense en salir adelante, que no le importen los obstáculos, que no hagan barreras, o sea, por difícil que sea, que siempre se diga dentro de uno mismo si se puede, si puedo avanzar, si puedo pasar el obstáculo, si puedo pasar la barrera. Bueno, ¿qué consejo les daría a los emprendedores que ven nuestro programa, gente, empresarios en diferentes ciudades y países? Les doy un consejo a todos los que me están viendo y que quieren salir adelante también, es que no importa la calidad de persona que seamos, ni la cantidad de dinero que tengamos para empezar un negocio, sino nuestras ganas, nuestro esfuerzo y nuestra voluntad diaria, consistencia y firmeza. Yo creo que aquí hay otro gran aprendizaje de la historia de Apolonio, y es la que tiene que ver con saberse acompañar. Hoy FAMI Empresar Interactuar lo está premiando como el FAMI Empresario del Año, y qué bueno que contemos esa forma de buscar empresas y entidades que lo puedan apoyar a uno en el camino de sostenerse, de mantenerse y de crecer. Sí, es muy bueno porque como he estado en el programa Avanza, he recibido las capacitaciones de administrar mejor la empresa desde la parte administrativa, contable, y hacer una publicidad, poder entrar a tener una cámara de comercio y estar más legalizado. Bueno Apolonio, el saludo final para empresarios que ven el programa. Quiero saludos, les digo que lo felicito a todo aquel que tenga las ganas de ser un empresario también y de salir adelante, y que sí se puede. Apolonio es el FAMI Empresario del Año de Interactuar, que fue premiado este año justamente. Apolonio, vamos a contar, de los otros emprendimientos que estuvo viendo, ¿cuáles le llamaron la atención? De los otros emprendimientos que estuve viendo, me llama la atención, pues todo está muy bueno, pero también me gusta lo de la señora que tiene la fundación, cómo ha podido también salir adelante, cómo ha podido generar empleo, cómo ha podido sacar a gente de crisis, como ella decía, en medio de la violencia y las dificultades, pero ha podido salir adelante también. Apolonio, ¿cómo hace usted el mercadeo de la empresa? ¿Cómo se da a conocer? Me doy a conocer, pues desde que inicié, empecé vendiendo por la calle, un vendedor albulante vendiendo con un baldecito y dándome a conocer al pueblo. Después ya empecé a hacer mercadeo a las tiendas, a vender el suero, a vender el queso a tiendas. Y ya hoy en día tengo el hijo que también es el vendedor y el que va a proponer también los productos, porque siempre he trabajado de la mano con mi esposa y mis hijos. Y en la parte administrativa, ¿qué consejos importantes nos puede compartir? En la parte administrativa les doy un consejo muy importante, y es que no se gasten más de lo que se gana. Bueno, muchísimas gracias Apolonio por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Gracias, gracias por todo.